Es un Marquis 89, trae un blindaje 9 Y bueno, aquí tiene para la metalleta Impecable Tiene aquí todo esto que me platican que es Que avienta clavos, gas, aceite De hecho en la cajuela, ahorita no me han traído las llaves Pero en la cajuela tiene así como Este, todos, todo para hacer estas chingaderas Realmente, allá también tiene para Para sacar las armas Y bueno Está blindado, no sé por qué Bueno, es que era otro tiempo También ahí tiene blindaje 9 Aquí también Atrás no Pero bueno, o sea, vean esto Sí está, perdón Y like para la segunda parte Para la tercera parte Y les enseño la factura Que está a nombre de Carol Quintero ¿Verdad? Sí, tú no ¡Verdad! ¡Verdad!